¡Hola a todos! Aquí LordiaNix y en el vigésimo episodio de los juegos del hambre. Bueno chicos, estamos en el servidor de Minetsy, en una arena bastante rara. Mucho cofre, mucho parkour. Vale. Vale, le adelantamos a este. Vale, me caigo. ¿En serio? ¿En serio? Vale. Vale, no tengo cofres aquí, así que no sé qué voy a hacer. Me podría suicidar, la verdad. Vale, mi estrategia va a ser, si cae alguien y tengo sus cosas, las cojo. Esa es mi estrategia. O esperar a que se caigan solos. Vale. ¡Uy! ¡Hay cosas, hay hay cosas, hay hay cosas! ¿En serio me caí? Ah, no. Vale, 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 vale. Estamos en periodo gracia y por lo tanto si me caigo... Eso, bueno, es algo bueno este servidor que si... Si te caes y estás en periodo... Y si te caes y estás en periodo gracia, pues vuelves a la posición original donde estabas. Eso está bastante bien, la verdad. Vale. Vamos a acumularlo todo. Vale, ahora voy a acumular una chugleta cruda. Perfecto. Vale, vamos a apuntar con nuestras 12 flechas. 12 muertes. No, 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 no creo, no creo que se pase. Vale. A este, calculamos lag, tensión, todo, altura, viento, calculamos todo. Pero bien mal que no sale. Vale, paso de ese porque no quiero gastar mis flechas. Vaya flechazo que me ha caído que dices... Madre mía. Me pica al ojo. Sí, me pica al ojo. Vale, se cae uno. ¿Cuántos quedamos? Tres. Vale, vale, vale. Eso es todo, matar a algún... Vale, cae otro más, quedamos dos. Vale, ¿dónde está el otro? Hay uno ahí. Sí, sí, sí. Espera acá. Espera acá. Vale. Necesito calcular un mejor... Bueno, calcular. Conseguir un mejor ángulo, la verdad. Vale. Saltamos. Vale. Que no me tire, que no me tire. Creo que no tiene arco. Seguramente está buscando un arco. Vale. Vale, ahí, ahí. Toma. 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 Y uno a la derecha. Vale, se cae, se cae, se cae. Se cae. Y bueno, chicos. Qué partida más, más guarra. Le dimos ganado a la adversidad, chicos. A la adversidad. O sea, no teníamos por dónde ganar. No teníamos cofre, no teníamos nada. Y no lo hemos conseguido ganar de una forma muy guarra, la verdad. Sin nada, chicos. Como siempre, un like para apoyar la serie. Y un favorito, siempre se agradece. Un saludo más. Comparte este video. Muchas gracias. Un saludito. Y nos vemos, chicos.